Música Flores en de azul, luz que bañan mis sentidos Donde todo empiece a ser real Siempre vuelve a dar nuevas chances Una vuelta más entera Nena, tal vez fui un sueño de otro rumbo incierto Mientras que nadie vive sin amor Y ahora estoy aquí temblando frágil En la multitud y me espero Primavera cero Primavera cero El avión se va a recuerdos del futuro juntos Soles suenan la distancia Y te espero Primavera cero Primavera cero Primavera cero Primavera cero Primavera cero Primavera cero